Un gran susto de la vida con el pan y el corazón Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y motivación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? La tu libertad, para la lucha y innovación Dímete bien, ¿cuándo decir la tristeza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!